Vuela cuando el pulmón se anestesia Fumando ando y no hay quien me detenga Volando mal viajó y alucinado Es el dúo de las calles con el CLAC representando Vuela cuando el pulmón se anestesia Fumando ando y no hay quien me detenga Volando mal viajó y alucinado Es el dúo de las calles con el CLAC representando Volando me la paso por todo mi vecindario El pipazo aquí en la mano, un toque para el hermano El pulmón bien infectado por los químicos que traigo Pa' que negarlo si soy bien loco con mi hermano La vida da mil vueltas como el tirar de los dados El diario alucinado grabando pa'l vecindario Es un dúo maldito apodado por las calles Con Jesús de CLAC de la joya ya lo sabe Rismamos los barrios talentos de antaño Tirando la crema que siempre envenena Tu pocho y trocayo pa' grabar otro tema Dilemas expresas, esquíta en libreta Grabando en estudio letras que me nace el dúo de las calles Con mi canal CLAC ya te la sabes Con mi canal CLAC ya te la sabes With the studios 327 loco Cacique Cárdenas Ando como dice la canción Fumando y volando bajo en estos barrios bajos de mi barrio En todo Manzanillo me la paso volando Y fumando quemando pura hierba fina Te sacamos la laira para prenderla en canala Saca la pipa para rápido fumar Esto suena estilo criminal Del barrio de Manzanillo para toda la banda Para luego es tarde Ando con mi carnal el cacique sonando en cada una de las bocinas Retumbando en el bajo Con la base criminal Solo un tanque quiero para no olvidar Lo que tengo que hacer en el track Elevarme con un track Suena mi inspiración Así soy yo, yo, yo Fumo y vuelo bajo alto Esto va en proceso hasta el cielo Llegaremos, fumaremos en el cielo Como algún día nos iremos al cielito lindo Al infierno puede que nos toque como quiera Cuando te toca, te toca Nos toca la flaca No respeta ni edades ni diferencias económicas Es la mentalidad de un loco marihuana Vuela Cuando el pulmón se anestesia Fumando, ando Y no hay quien me detenga Volando Mal viajo y alucinado Es el dúo de las calles Con el track representando Vuela Cuando el pulmón se anestesia Fumando, ando Y no hay quien me detenga Volando Mal viajo y alucinado Es el dúo de las calles Con el track representando Mal viajo y alucinado Es el dúo de las calles Con el track representando Acaba en el canal Y no hay quien me detenga La palabra Soy el dúo de las calles Más Dulce